Para esa calor, para acá más la calor, tenemos cervecita, salvo ¡Lavito! ¡Y sus merroso! ¡Hola, hola! Buenas tardes mi gente de Bailadora ¡Oye Juanito! ¡Salud, salud! ¡Eva! ¡Canta Robert Muñoz! Siento que no puedo ni me sentir Siento que no puedo ni me sentir He buscando la razón para olvidarte He buscando la razón para odiarte Y no puedo porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad Que no valgo nada Sin ti Tu peregrina viene a mi mente Con esos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me están matando poquito a poco Siento que no puedo ni me sentir Siento que no puedo ni me sentir Oye tú ¿Quién me ha dicho que no puedo vivir sin ti? ¿Quién hará los galletitos? Seguro que te hará los agüita de calzón Susan Rigo sabor Siento que no puedo ni me sentir Siento que no puedo ni me sentir He buscando la razón para olvidarte He buscando la razón para odiarte Y no puedo porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad Que no valgo nada Sin ti Tu peregrina viene a mi mente Con esos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me están matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Ay, siento que no puedo vivir sin ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!